Enseñar el uso y aplicación de nuevas tecnologías en las salas de clases es lo que espera realizar en Punta Arenas la Fundación Telefónica, junto a alumnos del Liceo Industrial con quienes están trabajando desde el año 2015. Durante este año nos enfocamos en ciencia y tecnología, pero también con un concepto de reciclaje. Entonces, si ustedes miran, varios proyectos en realidad están hechos con materiales reciclados. Los chicos trabajaron bastante bien y bueno, se están viendo los frutos ahora. Para mostrar todo el trabajo que han realizado, este jueves se inauguró la Feria de Innovación Educativa de Punta Arenas, donde los alumnos mostraron el trabajo de los últimos meses. Esta mano robótica fue creada como un aporte para la medicina y rehabilitación. Esta mano puede usarse en realidad para hacer prótesis o para niños quizás con un poco de deficiencia, que pueden usarla para ver los movimientos de la mano. Tiene muchas utilidades también. Y cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo llevas trabajando también en este proyecto? En este proyecto llevo desde el año pasado, tratando de perfeccionarlo. Esta experiencia y la feria, según los mismos estudiantes, les han servido para aprender muchas cosas, que no se enfocan solo en el área tecnológica. Me parece interesante porque también hay que llamar la atención de los jóvenes para poder que vayan creando ideas, porque todos tenemos ideas por crear. Y siempre hay que tener la libertad de hacerlas y no tener el miedo de crear cosas. Siempre, aunque uno falle, muchas veces siempre hay que volver a intentarlo. Desde Fundación Telefónica aseguran que a través de esta iniciativa han beneficiado a cerca de 138 estudiantes y 80 docentes. Lo que intentamos es que las instituciones educativas introduzcan el uso de las tecnologías en la sala de clase, que los chicos empiecen a aprender programación y robótica educativa para desarrollar competencias del siglo XXI, que son las que se necesitan en este nuevo mundo que ya es digital. Desde el punto de vista de los avances tecnológicos, la aplicación que tienen estas nuevas tecnologías, que nos ha capacitado Fundación Telefónica, no solamente a los alumnos, sino también a nuestros profesores, y esto es aplicable a la sala de clase. Drones, impresora 3D, música que ilumina el ambiente a través de esta batería, y múltiples proyectos que son el fruto de meses de trabajo de estos jóvenes, quienes incluso ya piensan en el futuro aplicando los conocimientos adquiridos en esta experiencia.